Narrador, y la esperanza tomó por bandera aquel inocente perfil, acrobático, cuando ha borrado mi sombra el sol y me agoto en volar y no amanece un oasis, abre el ingenio. Hay un muro, no importa su longitud o su altura, un aviso de las ausencias. Perfil, ¿quién soy yo? Fuera del brochazo en el muro sedante, un paso vacilante en noria antes del suelo. Narrador, el rostro que aquí ves, viento al cabello, elevándose, estático, ángel ingenuo, de esfera de helio, de pie diminuto, simpático, aspira a sobrepasar sol, hoz, áspid, láudano, muro. Y nadie lo alcanza. Ni esa palmera de flor, de flor en racimo último, apunte en distinta. Orilla. Mañana. No. Pero ella, imposible chispazo de mariposa o jilguero, se eleva. Y todos la ven o la sueñan. Corbeta consola ayuda del aire, yedra de luz y de viento. Soñador. Asciende lenta mi pródiga hija de toda esperanza, mi aulaga, oculta lo frágil. David, el dogmático, álzase en sombras extensas. Y tú, ya levedad de fuentes, ya pájaro, o risa, narrador. Hacia arriba, grito hacia arriba, y expira hablando el azul como frágil. Pero se encuentra quieta, grisácea, únicamente pintada en el muro macizo. Lástima grande que fuera tanta esperanza, sólo un grafito pintado en el campo de la batalla.